Es una situación compleja que nos estresa un poco más porque nosotros no tenemos personal para seguir manteniendo abiertas nueve unidades de cuidado intensivo. Una situación compleja que podría derivar en un colapso del hospital regional por la alta ocupación de camas críticas preocupa no solo a los médicos de la unidad de cuidados intensivos, sino que también a los consejeros regionales quienes están advertidos del tema. Estamos muy pendientes de eso porque tenemos reuniones periódicas con el Servicio de Salud y nos ha dado cuenta del aporte que está haciendo Coyahuasi que sin duda ha sido muy valioso, toda vez que gracias a eso hemos podido tener capacidades que no han sido superadas. Si bien muy al límite, bien al límite, hemos logrado sortear y no se ha tenido que elegir por la vida de uno u otro en ningún momento. Eso no ha ocurrido en Tarapacá. El aporte de Coyahuasi a través de la Fundación Acrux consistió en contratar cuatro unidades de cuidados intensivos conformadas por 44 especialistas, 8 médicos intensivistas, 12 enfermeras, 16 técnicos paramédicos y 8 quinesiólogos. Hemos invertido como gobierno regional grandes cantidades de dinero, sobre todo en la primera parte de la pandemia, también con la compra de equipamiento, también con compra de insupos, también con inversiones importantes en este orden de cosas. Así es que si tenemos que hacer esfuerzos, postergar inversiones de otra naturaleza, no cabe duda que la vamos a tener que hacer. Sin embargo, no se trata solo de un tema de recursos, según indicó el presidente del Consejo Regional. No se trata de un tema de recursos económicos, sino que es un problema mayor que es un poco sensible, porque con plata del Estado se tienen que cumplir ciertos parámetros, y están fijados los tramos de las remuneraciones que tú puedes pagar, y me refiero a los equipos médicos. Y hoy día estos equipos médicos, de los que tú me hablas, están sobre ese parámetro. Entonces no podemos usar dinero del Estado, del gobierno regional, que están disponibles, ¿verdad?, y la disposición de todo. Y por eso tú me hablabas de la empresa privada. En esta ocasión la empresa privada se ha portado muy bien, y ellos están financiando porque están sobre el parámetro que permite legalmente al Estado pagar, digamos, ese tipo de remuneraciones. Ante esta realidad, agregó, han realizado un llamado a otras empresas que puedan hacerse cargo de las remuneraciones de este personal de salud, que sería la única manera de mantener a estas cuatro unidades UCI más allá del 15 de abril. Hemos hecho un llamado público, y me parece que particular también a algunas autoridades, a seguir golpeando esas puertas de privado, porque es la única herramienta que tenemos hoy día. Como te digo, lamentablemente no se puede utilizar dinero público por lo que te acabo de explicar. Esperemos que hoy día podrían retribuir con su generosidad, ayudándonos a subsanar esta iniciativa, que es mantener estos equipos médicos que son de vital importancia para mantener verdad las camas de alta complejidad principalmente, que ahí es donde está el nicho que necesitamos. Si existe la posibilidad de que otras entidades privadas, ¿cierto?, sigan apoyando, como se ha hecho desde el inicio de la pandemia, a través de algunas empresas como Coyahuasi, la posibilidad de contratar personal que venga a otras regiones, y todo el personal que viene de esta empresa externa viene de Curicó, viene de Santiago, etc., y finalmente nos ayudan a atender cuatro unidades de cuidado intensivo. Los plazos están corriendo y urge una solución a este tema. De no hacerlo, el 15 de abril dejarían de prestar funciones en el Hospital Regional 24 camas críticas.